Por supuesto, lo creo. Por eso pude recibirlo como mi señor. Porque puse fe en su sacrificio, en que su sangre fue el sacrificio apropiado para limpiarme del récord de mi maldad. No sé tú, pero quiero que Michelle me enseñe a mí y a ti. Sobre lo que Jesús le enseñó, sobre la sangre de Jesús. Cuando reconoces la diferencia entre la culpa y la vergüenza, eso te enseña cómo aplicarlas por separado, aplicando la sangre en ambas direcciones. Si me hubieras preguntado, ¿tú crees que la sangre de Jesús pagó tu deuda pecadora? Por supuesto, lo creo. Por eso pude recibirlo como mi señor. Porque puse fe en su sacrificio, en que su sangre fue el sacrificio apropiado para limpiarme del récord de mi maldad. Y tomar eso, todo el pecado acumulado en mi vida y quitarlo de mi récord. Pero como no entendía que la vergüenza no debía seguir operando en mi vida, nunca apliqué la sangre y ni siquiera sabía que podía. En realidad, solo interactué con la sangre esa vez en mi vida cristiana. Hasta que comencé a leer y encontré una escritura en el libro de Hebreos, Hebreos 9. Y dice, Y comencé a decir verbalmente con mi boca, creo que la sangre de Jesús. Aplico la sangre con fe a esa área de mi vida. Cada vez que la vergüenza intentaba surgir, debía detenerme y lidiar con ella. Y aplicar la sangre y liberar mi fe en la sangre para limpiarme de esa vergüenza. ¿Nos guiarías en una oración que repetiremos después de ti justo ahora? Por supuesto, por supuesto, di esto conmigo. Creo que la sangre de Jesús es sobrenatural en su poder. La sangre de Jesús me limpia en cada área, incluyendo mi conciencia, liberándome de la vergüenza, de la condena y cada onza de sentimiento que me separa de Dios. Creo que la sangre de Jesús me ha purificado. La sangre es sobrenatural porque Jesús, su sangre era diferente a la sangre de todo hombre caminando en la tierra. La sangre de Jesús no tenía conexión con el ADN de Adán. El libro de Hechos, capítulo 20, dice, la cual él ganó por su propia sangre, dice que a través de su propia sangre, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, la sangre de Jesús era sobrenatural porque Jesús es la palabra hecha carne. Jesús nació legalmente en la tierra del vientre de una mujer, pero sin conexión con Adán, por lo que su sangre estaba sin pecado al inicio. Y entonces Jesús caminó en la tierra y nunca pecó. Y como nunca pecó, esa sangre era el sacrificio preciso y el sacrificio redentor, la única entrada que tenemos a la presencia de Dios es por la sangre. Incluso en el Antiguo Testamento dice que incluso el sumo sacerdote no podía entrar sin la sangre. Desde el principio Dios ha brindado la sangre como un medio por el cual en el Antiguo Testamento para cubrir, pero en el Nuevo Testamento la sangre de Jesús es una entrada para nosotros. Y porque dice en Hebreos 9, Y debido a que cuando en realidad comienzas a construir la fe en la sangre, la evidencia está en cómo entras en la presencia de Dios, no retrocederás, no entrarás con tantas excusas o fracasos, sentimientos. Seguro sí pecamos, confesemos nuestros pecados, pero Él quiere que vayamos por la sangre, quiere que vayamos confiados. Dice que entramos con audacia. Esa audacia es por la sangre, dice en Hebreos capítulo 10. Este joven llevaba una vida de adicción. En realidad fue encarcelado y enfrentaba algunos cargos por los delitos que cometió durante el tiempo que consumió drogas. Bueno, su madre escuchó mi historia en un servicio en el que estuve y oré con ella. Pero ella, ella era su madre adoptiva. Y había vergüenza y rechazo con el que lidiaba como resultado de ser adoptado. Y cuando ella comenzó a contarle la historia a él y compartirla con él, pues él pudo identificarse desde el punto de vista de la esperanza, pero el poder aplicarse la sangre en las zonas de vergüenza, no necesariamente en cosas que hiciste. A veces hay cosas que te hicieron a ti que causan vergüenza. Las personas que fueron abusadas de niños viven con la vergüenza de lo que les hizo la persona que los violó, que los humilló. Las personas que son adoptadas sienten ese rechazo y vergüenza por eso. Así que hay áreas de vergüenza con las que no sabía cómo lidiar. Y esas áreas ayudaban a mantener esa adicción en su vida, porque no fue capaz de liberarse de eso. Y así, cuando al fin pudo, lo recibió y entendió cómo aplicar la sangre de Jesús. Pudo liberarse de eso de una forma en que no pudo antes. Y se liberó de las drogas y terminó por experimentar el favor de Dios. Y pudo caminar libre sin ir a la cárcel. Y ahora sirve a Dios. Y hoy camina con el Señor. Bueno, Michelle tuvo una visión abierta. Eso significa, supongo, que estás despierto. Sí. Y ves qué pasa, casi como en una pantalla de televisión. Dime qué pasó. Yo fui a orar en un servicio y el poder de Dios cayó sobre mí cuando el ministro oró por mí. Y comencé a ver en el espíritu yo era, yo estaba ahí en esa visión. Y había una multitud de personas. Yo estaba en un pequeño pedestal sobre de ellos. Apenas sobresalía en un punto donde podían verme, pero llevaba prendas raídas. Y a mí no me avergonzaban las prendas raídas. De hecho, yo quería que supieran de mis prendas raídas. Y había inquietud. Podía en esa multitud de personas. Se sentía la inquietud y la insatisfacción y la frustración en su vida. Pero empecé a levantar la voz y a explicar, prenda por prenda, ¿por qué esta prenda estaba raída? ¿Y qué pasó y provocó estas prendas raídas? Y en el momento en que tuve su atención, le señalé a Jesús. Estaba arriba en un pedestal alto, en gloria, en esta luz brillante. Cuando salí de esa visión, supe que esas prendas raídas eran las partes de mi testimonio. De las cosas de las que Dios me liberó. La prostitución, las experiencias cercanas a la muerte. Y que todo lo que Dios hace por mí es por ayudar y guiar a la gente hacia Jesús. Eres una mujer libre. Sí, señor. Y hoy alguien que ya te había visto antes me dijo, veo algo tan especial en sus ojos. Y le dije, ¿sabes qué ves? ¿Ves la luz de Dios? ¿Está la luz de Dios en tus ojos? ¿Quieres conocer a Dios? Si Dios pudo perdonar a Michelle por lo que hizo. Y si Dios pudo perdonarme por lo que hice, Dios es más que capaz de perdonarte lo que hiciste. Quiero que repitas esta oración en voz alta y dila lo mejor que puedas. Ya es hora de que conozcas a Dios y hagas brillar la luz de Dios. Y hagas saber a las personas que hay un Dios viviente que te ama y los ama. Este es el momento de Dios para que tengas tu propio encuentro con el Dios viviente. Puede que no sea en este segundo, pero abrirás la puerta y verás a Dios abrazarte. Repite en voz alta esta oración y de corazón. Y dila lo mejor que puedas. Es todo lo que Dios te pide. Dilo en voz alta. Querido Dios, he cometido muchos pecados. Lo siento mucho. Gracias por tu sangre. Tu preciosa sangre. Tu preciosa sangre. Lava todas mis enfermedades. Lava todas mis enfermedades. Ruego tu sangre en mi conciencia. Ruego tu sangre en mi conciencia. Toda vergüenza se va. Toda vergüenza se va. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús ven y vive dentro de mí. Jesús ven y vive dentro de mí. Te hago mi salvador. Te hago mi salvador. Te hago mi Señor. Te hago mi Señor. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.